Lo que estabas haciendo antes de este momento, ya no importa. Suba el volumen, presta atención, que ahora estás escuchando Sin Roteo Podcast. ¿Cómo tú le bloqueas el live stream a Telemundo, loco? Univision, tú no es charlatán. Lo que yo estaba tratando, mira, si tú me preguntas hasta el día de hoy, ¿Qué te parecieron los premios de Urbano? No sé, Bebo, porque Rima le tiró la mala replay y nunca pude ver qué pasó en el show. No se pudo ver, no se pudo ver. Yo me metí y decía, Black on Copyright Claim. Y eso no lo transmitieron por la televisión acá, ¿verdad? Y eso estuvo transmitido por el internet. Pero aquí, pero aquí en Nueva York lo dieron. Sí, loco, sí, eso se vio aquí, todo por ahí. Pero después uno trata de verlo. Mira, estamos en una era donde casi nadie ve las cosas mientras están sucediendo en vivo. Se ve con DVR, se ve con streaming, ¿sabes? Se ve fucking YouTube. Y si están bloqueando esas cosas, pues mira, ahí evitaste que miles y miles y miles de personas lo vieran. Vieran y vieran lo que sucedió. Es verdad que esos premios, a lo que se dice por ahí, fueron medio desastre. Sí. Pero es normal eso. ¿Sabes? Como el año que viene metan manos, hagan la vuelta como es. A mí es un orgullo que por lo menos hayan hecho unos premios por fin. El intento. Sí, porque. Ha hecho el intento. Yo me acuerdo a mí de años, desde que yo vivía en Puerto Rico, yo siempre decía, coño, deben de ser unos premios así, porque uno veía los BET Awards y decía, coño, deben de ser algo así para Puerto Rico, que si para los artistas hispanos. La única crítica fuerte que yo tengo de esos premios fue que ellos debieron premiar la primera escuela. ¿Sabes lo que digo? Sí. No puedes empezar unos premios urbanos y empezar a premiar el de Daddy Yankee para antes. ¿Sabes lo que digo? No se puede. Y estamos hablando de Daddy Yankee desde el 2012 para acá. No, pues tú lo puedes poner desde donde quieras, desde que empezó Yankee. Pero estamos hablando que antes de Yankee existía una generación completa. DJ Negro, Big Go See, Juven DJ. El hecho de que allí no tuviera Juven DJ cantando en las escuelas, había una vez en las escuelas. Sí, sí, sí. Eso fue como que. A mí es verdad, si tú vas a hablar de algo como los géneros, el género urbano como tal. Si vamos a premiar y este es el primer premio oficial que hacen, la ceremonia de premio. Vieran, ¿verdad? Yo digo, vieran segmentito por lo menos un award así como hacen, como es que hacen este. Lifetime Achievement. Que si Trailblazer, de esa mierda, hubieran hecho algo así para artistas que vienen desde antes. Gente, artistas que de verdad. Lograron algún tipo de evolución para el género. No estamos hablando de que salió uno y salieron diez detrás del cantando lo mismo. Estamos hablando de los que de verdad. Sabes, en el género urbano hay específicos artistas que lograron. Tú sabes, parte de la evolución de lo que es el género. Daddy Yankee obviamente siendo uno de ellos. Pero antes que él y mientras estuvo él, habían otros. ¿Entiendes? Como estábamos hablando ahorita, que estaban hablando de los videos musicales. O sea, hubieran hecho un premio así, videos musicales. Cabrón, antes los videos musicales parecía que estaban hechos con un teléfono de ahora. Y le cobraban como que eso era silver. Y eso eran diez mil, quince mil, veinte mil pesos por un video. Y era con una cámara esa bien grandota así en VHS. ¿Tú me entiendes? Pero dentro de esa era hubieron artistas como fue Mexicano, como fue Tempo. Los mismos DJ playeros. ¿Tú entiendes? Todos esos discos le hubieran dado como, no sé. Maybe es algo que deben de hacer para la próxima. Creo que deben de enfocarse un poco en lo que es. No todo el show, porque tampoco yo te hablo claro. Yo tampoco es que quiera ver un show completo de vieja escuela que yo no he visto desde el 2. No es lo que te digo, tampoco es así. Pero por lo menos un segmentito donde se recuerdan un par de gente como hace David A. Vivi también, que tiene un Hall of Fame donde meten los que no son necesariamente luchadores, pero hubieron DJ, hubieron promotores de discotecas. El Coyote es uno que también está dando el paso. Mira, si yo tuviera chavo así, yo establecería un museo en Puerto Rico. Eso tía, y con el Trap Music, un museo, yo establecería a todos los artistas. Estamos hablando desde... Ok, yo te voy a presentar el primer problema con el museo, hermano, mala mía. Que ninguno, bueno, el único que pueda tenernos alguna pieza, yo creo que para el museo, es Atari Yankee. ¿Por qué tú dices? Porque en un museo tú tienes que tener piezas históricas, camisas de video y cosas así. Y yo estoy seguro que muchos de esa era ni pensaron en eso. Es lo que te digo, si tuvieran ahora mismo, ejemplo, el jumper que usó mexicano en el video de Contempo, el primero ese, voy a ser breve. Sí, sí, sí. Yo le digo, cosas así, el desoficial, la prenda. Yo sigo a pensar, sí, la cosa de secuestro mexicano. A ver lo que te digo, cosas así que tú las tienes que poner en una vitrina ahí, con qué colgatorio, lo que... Y son cositas que yo sé que Maybe-San no las tenemos guardadas en el género. Y alguien, ¿verdad?, debería pensar en eso y tratar de recopilar lo que quede por ahí. Y empezar, porque sería buena tener un museo en Puerto Rico. Sí, hermano, el museo de lo que es, el género. Quieren hacerlo el museo de reggae. Esto, por si acaso, estamos dando la idea, o si alguien decide hacerlo, lo escucharon aquí primero. Pásame el cheque, yo lo que quiero es hacer. Sí, hermano, pero ahora mismo exacto, como tú dices, piezas así, ¿no? Usar el bastón de bicocina, con la acción de motora. Sí, todas esas cosas clásicas, el prendón de Daddy Yankee, ese de vacío fino, el que decía... ¡Dáme, sí! Con los microfonatos, eso. A mí, ya cuando vayamos un poquito más, me gustaría el prendón ese de Coscu, que decía Coscu. Esas son piezas que han sido. Yo pondría ahí, aunque tendrían que hacerlo, recrearlo, porque ya eso se pudrió. Pero cuando Kendo hizo el dibujo de Coscuñuela, que hizo con la fruta que fue... Sí, 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 sí. Esa fruta de Coscu... De Kendo para Coscuñuela debe estar en un museo ahí con luces. Yo me pregunto, ¿verdad? Cuando yo veo las prendas, yo me pregunto, ¿qué harán ellos con esas prendas? Yo quería que tú me ibas a decir, yo me pregunto, ¿qué pasó con Rafael? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Rafael? Yo creo que estos artistas lo dejaron en prendas, lo dejaron sin prendas, lo dejaron en brolla ahora. No, en verdad, si tú te pones a mirar, ahora mismo como Tekashi, que tenía el muñequito ese de Sol, ¿qué pasa con todas esas prendas? El prendón de Coscu, ¿tú entiendes? Todas esas cosas, yo digo, ¿qué pasará con eso? Bueno, para los que no sepan, nosotros que hemos bregado alguito también con las prendas, sabemos que técnicamente a Tekashi le cobraron 100.000 pesos por la mierda de cadena y ese es lo que tiene como 10.000 pesos en oro encima y ni él mismo sabe si lo que le pusieron fueron unos seconios ahí y le está fronteando de que está brillando. Es que sí, muchas de estas prendas, a veces tú las ves así, son huecas por dentro. El problema de eso es eso, que tú pagaste 100.000 cuando la compraste y cuando vas a deshacerte de ella, oyeron las prendas y te dicen, cógete 10 ahí. Cógete 10 porque tiene tantos pennywees, porque así es que venden las prendas. Cuando venden el oro puro como tal, eso es por pennywees. A veces cuando tú escuchas a los artistas decir que inviertan en prendas y todo, sí, es bueno invertir en oro, pero en oro sólido. Nunca inviertas dinero en piezas customizadas. Sí, eso no vale la pena. Tú quieres comprarte una cubana sólida, eso va a coger valor y eso va a seguir subiendo porque el oro sigue subiendo. Ahora, te compraste una mierda de cubana ahí con un prendón, sabes que la medalla, aunque pagaste 100, esa mierda va a valer 20.000 pesos cuando lo vayas a ver. Tienes que derretirla y venderla, venderla o hacer otra cosa. Me gustaría verla, saber dónde están muchos estos prendones clásicos así de los artistas. A mí, sabemos que obviamente para los tiempos de antes también usaban muchas prendas falsas. El brazalete ese que tenía Don Omar antes ahí, exagerado. A veces son prestadas, a veces son joyerías que las prestan para ellos. Sí, yo creo que así fue que se desapareció Rafaelo. El sur se lo jodieron. Cogieron muchas prendas prestadas, nadie venía a pagar para atrás. Antes de eso yo me acuerdo, pues para aquí, para los artistas de aquí, era Jacob, Jacob de Euler. Y Jacob cayó preso, nena, y se desaparecieron toda la gente que lo apoyaban. Yo me imagino cuántas prendas de Euler esa semana, que lo cogieron con que... Prendas gratis. Orones con Jacob de Euler. Hablando del género, ya que estamos hablando un poco de la música, han pasado un par de cosas, ¿verdad? Y si notan, estamos hablando mucho del género urbano, esto porque de eso es que se trata este episodio. Hablando del género, ya que estamos hablando un poco.